¿Cómo fue el reencuentro de María Raquenel y Gloria Trevi? Te contaremos. Además, Gloria Trevi está dispuesta a revelar todo sobre su hijo. Bueno, eso y mucho más a continuación. Hola, paraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a un Alejandro Zúñiga recordando el día de hoy. Como siempre, muy contentos de recibirlos. Hola, producer. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya listo. Recordándoles también que todos los días de lunes a viernes estamos transmitiendo en Alejandro Zúñiga en vivo a la una de la tarde y a las dos de la tarde en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Si ustedes se quedan con ganas de más contenido, ahí nos pueden seguir. Venganche también para allá. Y bueno, vamos a empezar hablando de Gloria Trevi, María Raquenel y esta historia que parece que eran las grandes amigas dentro de este clan, ¿no? Parecía que eran las más unidas. Mari fungió muchos años como la asistente, como la cargamaletas, como la ingeniero de sonido, ¿no? De todo hizo al lado de Gloria. La guardiana, ¿no? También la que iba y le decía a Sergio que hacía la Trevi. Sí, su guarura personal. O sea, de verdad, Mari fungió con todas las labores que además nunca se le pagó, ¿no? Nunca se le pagó por nada de esas actividades. Pero ella fue todo. Fue todo en ese clan. O sea, la ocupaban de absolutamente todo. Y entonces, pues ahora hay una confrontación porque por un lado está la historia que cuenta Gloria, ¿no? Como ella cuenta su verdad. Y está la verdad de Mari. O sea, hay dos verdades. Hay dos... ¿Por qué digo dos verdades? Porque al final de cuentas yo siento que ninguna realmente miente, sino que pues lo veían desde diferentes ángulos, ¿no? O sea, su relación con Sergio estaba desde diferentes ángulos. A Mari la trataba con la punta del pie y a Gloria por momentos y por momentos muy bien. Pero aparte, pues cada quien, cada una la ve desde su óptica, ¿no? Desde sus ojitos. Entonces siempre tendemos a victimizarnos. Y entonces, pues ahí sí las dos están diciendo que a mí me hicieron esto y a mí me hicieron... Pues alguna va a quedar mal, ¿no? Y que esto es común y es normal, ¿no? O sea, en una discusión habrá quien diga, no, tú me trataste mal. Ah, no, tú fuiste primero. Y no, ya hay una pelea. Y luego sí, agrégale que han pasado casi 30 años. Pues la información no la tienen tan fresca, ¿no? No está tan fresca. Está una parte de su memoria, a lo mejor lo tiene bloqueado o lo vio de esa manera. Gloria decía en una entrevista reciente con Gustavo Adolfo Infante, dice, es que mucha gente se me echa encima por lo que digo y por cómo... Pero es que está hablando la Gloria de aquel entonces. O sea, dice que mucha gente lo ve muy romantizado esto de Sergio. Y dice, pero es que así lo veía yo. Ante mis ojos, era un acto romántico en aquel entonces, ¿no? Sí, porque en la serie la vemos totalmente enamorada, olvidamente enamorada. Si tú te fijas, de hecho, ellas dos son las únicas de todo el clan que justifican sus actos en base al amor. Las demás no. Las demás te dicen, me obligaron, me amenazaron. Quería hacerme el disco. Exactamente. Pero en el caso de ellas dos, siempre dicen todo era por amor. O sea, ellas dos fueron las más enamoradas de este señor. Sí, porque ayer estaba viendo precisamente un video de Marlene Calderón con Adela Micha y le pregunta que si estaba enamorada de Sergio Andrade y ella dice, pero para nada. Exacto. Lo que pasa es que nos lavaron el cerebro. Pero como ellas dos, que ahorita son las protagonistas de esta historia de después de tantos años, son las que están decidiendo contar todo, porque además son las únicas que se fueron a la cárcel por mucho tiempo, ¿no? Marlene también estuvo ocho meses, nueve meses. Ajá, pero ellas estuvieron años, ¿no? Entonces ellas sí realmente se fueron a lo hondo, a tocar fondo en todo sentido, ¿no? Y justamente pues esta rivalidad que de alguna manera siempre se manejó, ¿no? Cuando Mari canta como solista, la comparación era innegable, ¿no? Se parecían los tonos de voz, se parecían los tipos de letras que estaban... Básicamente. Ajá, sí. Y Mari fue corista muchos años también de Gloria. Total que después de que ellas salen de la cárcel, Gloria se encuentra muchos años después a Mari y Mari le pregunta por qué hay este rumor de que le bloquea la carrera, ¿no? O sea, de que utiliza sus influencias en el medio para cerrarle la puerta. Gloria lo niega. O sea, Gloria lo niega. Gloria le dice que no es cierto, que en ningún momento le ha cerrado nada, que tal vez a lo mejor algunas personas, como acaba de pasar con Paul Estale y Paula Durante, que Paula dijo que iba a entrar a la casa de los famosos y que cuando entró Paul ya no le hablaron. Pero Paul dice, yo nunca lo pedí. Pero a lo mejor la producción dijo, para qué enfrentarlos, vamos a quedarnos con uno. Y a lo mejor guardamos a la otra para la nueva temporada, ¿no? Y en el caso de Mari Boquitas, pues también en esa reunión le dijo, bueno, pues si no has hablado mal de mí, ¿por qué no has negado que tuve algo que ver con la muerte de tu hija? Exactamente. Y entonces le dijo que lo hiciera, por favor, ¿no? Porque le estaba cerrando puertas. Cosa que tampoco nunca lo hizo. Y hasta el momento no ha pasado. Todavía no vemos esa versión en la serie. Igual y sí, igual y ahí la deslinda completamente. Porque el estigma con el que ha cargado Mari de esta historia de Ana Dalai, pues ha sido muy feo. Ha sido muy fuerte, ¿no? A ver cómo lo tratan en la serie, porque finalmente la entrevista va a ser sedada. Exacto. Ahí sí va a ser la versión de las otras chicas. Bueno, luego, por otro lado, recordemos cuando Gloria, cuando, o sea, Gloria tiene a Ana Dalai, ¿no? Bueno, primero le practicaron un aborto como en el 95, cuando hacía La Papa Sin Capsule. La última que hizo. La última película. Luego después se volvió a embarazar meses antes de que fuera a dar a la cárcel, ya en Brasil, ¿no? Por petición de ella, ella quería tener un bebé de Sergio Andrade y Ana Dalai muere, ¿no? A los días de nacida, Ana Dalai murió. Bueno, este, y bueno, pues resulta que ahora, este, también la historia que tiene que ver con el hijo que tuvo en la cárcel, que aquí justo estamos viendo la imagen de Gloria cargando a este bebé, saliendo de prisión en Brasil, ¿no? cargando su bebé, y que durante mucho tiempo hubo, este, una especulación de que si se había embarazado por medio de una pluma. ¿Una pluma, un bolígrafo? Un big, pluma big. Una botella también decían, ¿no? Que ahí iba el contenido de Sergio Andrade. Sí, y entonces que si era lo de la pluma, que si era lo de, este, una violación por parte de un guardia. Que tuvo un romance también se decía. Ajá, y por supuesto la otra cuestión, este, la otra cuestión era la, la del, ¿cómo se llama? La de Sergio Andrade, obviamente. Eso también lo vamos a descubrir, descubrir en la serie. Ella acaba de revelar que su hijo ya le dio permiso, ella le solicita este permiso de tocar este tema tan delicado, porque es un tema muy delicado, donde le dice si puede contar su historia, ¿no? De, de, de cómo, cómo nació. Ajá, y le dijo, claro que sí mamá, eres la única que puede tocar el tema, te autorizo. ¿No? Entonces nos vamos a enterar cómo fue que decide embarazarse, porque yo creo que esta fue una decisión. Yo, obviamente, descarto por toda la historia, conociendo la historia de ella con Sergio, descarto que haya sido un abuso de otra persona. A mí me parece que una corrupción, o sea, corrompieron al guardia, a los guardias, para que ellos pudieran tener encuentros íntimos y así quedar embarazada, y poderse quedar en Brasil, porque esa era la intención. Este, yo, yo creo que por ahí va, ¿por qué? Porque el hijo se parece a Sergio Andrade. Pero si es así que fuerte para el hijo, ¿no? No te tuvimos por amor, sino por una cuestión legal para permanecer en el país. Y que por primera vez se sepa, o sea, que por primera vez se va a saber, porque una cosa es texto, la especulación, lo que hemos sentido, lo que hemos creído, pero ahora ella lo va a decir. Y ya este viernes se estrenan los otros cinco capítulos, ¿no? Ya viene lo de Ana. Seguramente, pues sí. Ah, lo de Ana. Viene lo de Ana Dalai primero. Primero lo de Ana. Ajá, vienen los siguientes capítulos, viene lo de Ana Dalai, y yo creo que en el siguiente combo de cinco, ahí va el hijo. Y en el podcast de Mari Boquitas también viene lo de la hija de Gloria Trevi. Y Ana, y Mari también ha de saber, porque ahí estaba compartiéndose el da con Gloria. Ella sabía todo. Ella sabía todo. O sea, ellos tres estuvieron juntos hasta el final. O sea, y cuando los trasladan a México, los trasladan a los tres. Claro, ya ahora sí, ya no era una cárcel mixta, y ahí es donde ella logra romper con Andrade, porque ya no era una cárcel mixta. ¿Y por qué solo ellos tres fueron? Ah, porque las demás chicas eran consideradas víctimas, ¿no? No fueron a la cárcel. Sí, porque además, las demás algunas ni las conocía la familia Ayapor. Y entonces ellas regresaron a México así tranquilamente, o qué pasa, no recuerdo. Sí, sí, las demás regresaron con sus bebés en los brazos. Bueno, Liliana regresó a Argentina. A Argentina, pero las de la Cuesta, por ejemplo, regresaron con sus bebés. A México tranquilitas. Ajá, sí, ellas no estaban en ningún proceso legal. Eran ellas tres, Bisonia también estaba allá. Sí, también. También regresó. Oye, que por cierto, este, Gloria también dijo que ella considera que estas demandas nuevas, esta demanda de Aline y de Carla de la Cuesta, es con una intención de terceros. Ella considera que hay una mano que mueve la cuna. Una televisora, por ejemplo. Sí, yo creo que ella se refiere a Patty, a Patty Chapoy. Eso es a donde ella se refiere. Y dice que, pues, porque todas saben que todas fueron víctimas y que todas vivieron exactamente las mismas situaciones porque fue un patrón que se repitió por años, ¿no? Ahí está el recordando. Como siempre, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Adiós.